Queremos compartir esta información con ustedes, porque se trata de un ataque muy violento al periodismo. Al periodismo que lo único que hace es buscar la verdad. Hoy se dictó sentencia, se condenó al autor del libro Plata como cancha. Me refiero al periodista de investigación, Christopher Acosta, quien escribió hace algún tiempo este libro contando la historia, la vida de quien es uno de los hombres más adinerados de nuestro país. Y también un personaje político que ha sido alcalde de Trujillo, que ha postulado a la presidencia de la República, que es el líder de un partido que tiene una representación importante en el Congreso, Alianza para el Progreso. Él escribe este libro consignando hechos, hechos reales. Es un periodista de investigación. Y ustedes me conocen, ustedes saben que yo jamás hago espíritu de cuerpo, jamás. Si tengo que arremeter contra un periodista, opinar en contra de una labor periodística, sea de quien sea, lo hago. Por eso es que tengo tantos, tan pocos amigos en el gremio y tantos enemigos. Lo saben perfectamente y me llama muchísimo la atención que así como hay periodistas que difaman, no hacen más que injuriar, no hacen más que maltratar a la gente, atentar contra honras sin ningún tipo de prueba. Claro, dicho sea de paso ese grupito que ahora no dice nada, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en nada. Están calladitos, seguramente aplaudiendo esta condena bochornosa, vergonzosa contra la prensa nacional. Porque esto es un ataque al periodismo en general. Christopher Acosta es un chico que tiene mucha experiencia en investigación. De hecho, es el jefe de la Unión de Investigación de Latina. Allí lo conocí. Es una persona impecable. Impecable hay que ver su trabajo para entender que hace las cosas bien. A él no lo andan querellando por difamación, por calumnia, porque manda reportajes al aire, los presenta sin ningún tipo de excusa, de justificación para mostrar un trabajo periodístico. No. Hay que cruzar data, efectivamente hay que entrevistar gente. Y cuando tú entrevistas a una persona, cuando tú accedes a un expediente, al Ministerio Público, a una sentencia, una condena, utilizas lo dicho por terceras personas y en este caso, si lo quieres consignar en tu libro, como es el caso de Christopher Acosta, lo pones, ¿no?, haciendo referencia, diciendo explícitamente que se trata del testimonio de lo dicho, de lo manifestado por una tercera persona. Es decir, Christopher Acosta entrevistó a la ex esposa de Acuña y esta señora habla de Acuña y dice que la violentó y dice que le hizo esto o aquello. Un ex trabajador que dice que al final el juicio lo perdió, pero por plata le cerraron la boca. O sea, tú estás dejando en claro que no es una opinión, que es aquel material que has recogido como parte de tu labor de investigación. Y eso hace Christopher Acosta en todo el libro. Razón por la cual, desde la simple denuncia contra él por parte de Acuña, que además ni siquiera leyó el libro, ni siquiera lo ha leído, y lo confirmó acá en el programa cuando estuvo César Acuña. No, el libro no lo leí, lo leí a mis abogados. O sea, caramba, y así te atreves tú, a título personal, a presentar una querella por difamación y calumnia contra un hombre de prensa, contra un periodista. De ninguna manera, señores, esto es un escándalo. Esto es un escándalo porque te están condenando por citar una frase. Es decir, mañana, como lo manifestaba Marcos y Fuentes ahora en Twitter, o sea, uno hace retuit, ¿no?, a lo que una persona opina. Por ejemplo, odio a este gobierno, son unos malditos. Y yo pongo retuit, me van a condenar. ¿Por qué? Porque le hice retuit. Si estoy citando, eso es citar. O sea, en un rato tengo que entrevistar a César Comina, al excongresista, que ahora está de precandidato a la alcaldía de Lima. Y él, en sus comentarios Twitter, dice que este gobierno es de una izquierda extrema y habla del presidente de la República y lo critica muchísimo, está en todo su derecho. ¿Ok? Y si me dice lo mismo ahora en una entrevista, por yo haberle dado pantalla, no lo demandan a él, me demandan a mí. ¿Me explico? Por yo citar, por decirlo de alguna manera, lo expresado por una tercera persona. Se caza, señora Cuña. ¿Por qué no, en todo caso, si usted se siente tan vulnerado en su honor, en su honra, no demanda a aquellos que manifestaron lo que ya todos sabemos, frente a Christopher Acosta, que tiene las pruebas de todas las personas a las que entrevistó y de todos los documentos que revisó antes de publicar este libro con la seriedad que amerita una verdadera labor de investigación. Y no, no, se va contra todo y con todo, contra el periodista. Como lo decía en una entrevista que brindó al diario de comercios algunos días mi colega, Christopher Acosta, me quieren doblegar, me quieren doblegar. Esperamos que una segunda instancia realmente, realmente, demuestre que el periodismo puede seguir trabajando, podemos seguir nosotros haciendo nuestra labor de encontrar la verdad. A partir de ahora que los libros que se escriban sobre la vida e historia de un político tienen que ser con el visto bueno, ¿no? Tienen que ser, digamos, con el aval, con el auspicio de la persona a la que estás investigando. No se pasen, pues, señores. Es tremendo. Quiero decir el nombre del juez antes de ir con las reacciones de todo lo que ha hecho. ¡Gracias!